Para este 31 de diciembre Moni Vidente ya predijo lo que nos deparará ese día, por eso ya envió sus consejos para recibir de la mejor manera este 2019. Durante su sección del programa, hoy, la vidente más famosa de México aseguró que el último día del 2018 tendrá una energía muy positiva en todo el mundo.